¿Qué es la plataforma ArcGIS de ESRI? La plataforma ArcGIS de ESRI lo que intenta es ser una plataforma que no sea disruptiva, es decir, que no rompa el modo de trabajo de las organizaciones, sino que intente conectarse y sobre todo que busque el dato único, evitar duplicidades, duplicidades de datos, duplicidades de esfuerzos y sobre todo optimizar esos flujos de trabajo. De esta forma podemos llegar a cualquier departamento, ponerlo en contacto desde departamentos de urbanismo a Catastro, pasando por la policía o departamentos de comunicación, que con un único software y sin tener que desarrollar ni programar absolutamente nada, sean independientes y puedan llegar a facilitar toda esa información geospacial conectada con esos datos alfanuméricos que gestiona el ayuntamiento, por ejemplo, al ciudadano a través de portales Open Data o bien portales de participación ciudadana como puedan ser un hub enfocado, como alguno de los clientes lo ha hecho, con las ONGs.